... Pasad, pasad, me habéis pillado haciendo algo que me encanta. Estoy preparando mi próximo viaje. Vivo rodeada de historia, de arte y especialmente de románico. Lo enseño cada día y creo que ya forma parte de mi ánimo. Mi próximo destino será Cataluña. Recorreremos pueblos con una arquitectura tan genuina... ...que parece que la Edad Media se ha quedado atrapada entre sus calles. Disfrutaremos de un concierto muy especial. Y asistiremos a una misa cantada en Poblé. Y lo mejor de todo, me acompañarán grandes amigos... ...que viven en Románico tanto o más que yo. Y cómo no, tú. Ojalá logre contagiarte mi pasión.